El cuadro del Liceo Abate Molina, LAM, de Talca, se coronó campeón de la Copa Utalca 2010, tras derrotar mediante lanzamientos penales al representativo del Liceo Comercial Diego Portales de Rancagua en la final del certamen organizado por esta casa de estudios. La final terminó igualado a un gol en el tiempo reglamentario y estuvo marcada por la discreción y el nerviosismo de ambos cuadros que cuidaron cada acción y arriesgaron lo justo. El camino a la victoria lo cementó Eduardo López para LAM a los 20 minutos de la primera fracción. De allí en adelante la reserva marcó el encuentro. Ya en el segundo tiempo Cristian Araya anotó la igualdad para el Liceo Comercial de Rancagua en el minuto 15. En los penales los nervios volvieron y le costaron caro al cuadro Rancaguino. El trámite de los 12 pasos terminó 4 contra 2 a favor de LAM, que además inscribió al goleador del torneo, Eduardo López, con tres tantos y el arco menos batido de Ricardo Espinosa. Fue un objetivo que nos planteamos en el primer partido y queríamos llegar al final y lo logramos. Fue una experiencia muy bonita y más haberlo ganado. Era un sueño que nosotros lo habíamos pasado llegamos, pero nos quedamos saliendo cuartos de la regional. Y ahora pudimos salir campeones, que es lo que queríamos desde el principio que empezó el campeonato. El equipo del Instituto Superior era más que nosotros y subimos con tener sus ataques y la llegada más peligrosa que tuvieron. El trofeo de los campeones fue entregado por el rector Álvaro Rojas, quien junto con agradecer la participación de los finalistas, destacó el valor del torneo. El tercer lugar de la Copa Interregional 2010 lo ocupó la oncena del Liceo Valentí Letelier de Linares, que derrotó por dos goles a uno a su similar del Liceo Aquilarre de Teno en un estrecho partido disputado el martes 19. Ambos equipos recibieron indumentaria deportiva para sus establecimientos como premio a su participación. En esta tercera versión de la Copa Utalca 2010 participaron sobre 1.400 estudiantes de tercero y cuarto medio de 66 establecimientos educacionales de las regiones del Maule y O'Higgins.